En el 4 Meridiano me encuentro con la doctora Miriam Cruz, ella es la gerente del Centro del Adulto Mayor del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tipo de asistencias están ustedes realizando en este momento? ¿Tienen aperturado todo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no tenemos aperturado todo, ¿verdad? En vista de la pandemia, pues no podemos exponer a la población a abrir todo. Pero sí estamos atendiendo la dispensación de medicamentos de uso crónico a todo paciente diabético, hipertenso y que tenga otras enfermedades de comorbilidad. Se le extiende el medicamento por tres meses, ¿verdad? La consulta. Y en farmacia el paciente lleva el medicamento durante dos meses. ¿Para qué? Con el objetivo de que ese paciente no esté regresando y no se esté exponiendo a la calle, porque como sabemos el adulto mayor es el más vulnerable, ¿verdad? Contraer el COVID. Claro, entiendo. Doctora, una consulta. Ahorita que estábamos nosotros aquí, la gente se quejaba un poquito de que los hacen esperar mucho. ¿Cuál es el horario de asistencia que tienen y en realidad cuántas personas vienen a diario acá? Fíjese que el horario es de 7 a 5 de la tarde, pero nosotros tenemos la atención de todo el adulto mayor del Seguro Social. Ahorita en este centro atiende todos los adultos que vienen, inclusive del hospital de especialidades. Se le da la dispensación de medicamentos acá y a diario el médico está viendo al paciente. Es un poco lento porque ellos llevan por dos meses las recetas, entonces se dispensa bastante cantidad de medicamentos. Y la farmacia no es lenta, ¿verdad? Tratan de hacer todo lo posible para que este adulto mayor se vaya. Pero sí se les explica a ellos aquí afuera, ¿verdad? El tiempo que van a esperar, porque sí, es dos meses. Entonces la dispensación lleva más tiempo allá adentro. Aquí en tiempo normal realizan muchísimas actividades, zumba, pintura, danza, canto, bingos, muchos tipos de actividades. ¿Qué tipo de actividades en este momento están realizando ustedes de esa índole o ninguna? Bueno, ahorita se han parado este tipo de actividades, pero sí, tenemos dos agricultistas en este momento, de que con algunos de ellos tienen un grupo, ¿verdad? Vía chat. Se comunican y dan algunos consejos, ¿verdad? Para seguir en casa, para que el paciente no esté tan sedentario. También tenemos un profesor de gimnasia que también se comunica con ellos y les da orientaciones de cómo ejercitarse en casa. Y aparte nosotros, como adulto mayor, estamos siempre educando a la población, siempre hablándoles a ellos qué se debe de hacer, ¿verdad? Para que ese adulto mayor esté activo, porque acordémonos que ellos, por lo general, ¿verdad? Ellos se van a sus casas, no salen, entonces eso les causa depresión. También tenemos todo eso y trabajamos también conjunto con psicología para poder ayudarles. Doctora, al igual que en los otros centros, por ejemplo, de aquí del Seguro Social del Barrio Bajo, que está contiguo, tienen un centro de triaje, ¿aquí lo tienen también? Sí, sí, contamos con un centro de triaje que está aquí en el parqueo, todos los días, ¿verdad? Se realizan pruebas rápidas de COVID. Tenemos el tratamiento también. Si un paciente adulto mayor sale positivo, el paciente se va con su tratamiento. Si este paciente, lo miramos, que está complicado, el paciente se deriva para el hospital de especialidades, ¿verdad? Al área de COVID de allá. Si amerita ingreso, pues allá se queda hospitalizado y si no, pues allá mismo lo despachan. Pero, por lo general, nosotros damos toda esta atención también aquí. Esto es un conjunto, ¿verdad? La consulta, la consulta más el triaje. Bueno, muchísimas gracias a la doctora. Ya no le vamos a quitar más tiempo, ya pasa sumamente ocupada. El horario es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Tienen también un centro de triaje. Los pacientes llegan antes, ahí al centro de triaje, para después poder ir a retirar sus medicamentos, si ese es el caso que los trae aquí a este centro. Con las imágenes que nos proporciona Carlos Franco, retornamos a los estudios de LTV.